aquí estábamos en el campo estamos en el campamento aquí con toda la familia mercado estamos armando esta es la casa de campaña luis y lo que ando haciendo yo aquí asegurándola asegurándola para que no se mueva o se vaya y lo que hacemos es estas cosas estos pines van aquí y esto lo metimos aquí a través de todo eso y el que les anda enseñando aquí soy yo porque estos no saben nada vos sos el maestro yo soy el maestro si vas a tener que dar un seminario y vamos a dar un seminario mañana de cómo armar estas carpas y aquí vamos a apuntar las otras carpas que ya están armadas mira vamos a poner el otro está bien o se puso mal ahí está bien jaladita y en esta es la que anda jairo y ahí está la Winnebago la camionetona esa pues ellos vienen y aquí está casita de campaña pero yo ando en aquella ahí está dice huracán la dejaste bien parqueada ahí esta trabajador Jairo y ve ahí está mire ay papito está trabajador Jairo y ve y el chocito mira piernota ahora metala metala allá en el huequito ese ahí está ahí está ahí está ahí está ok ya quedó armada y aquí están poniendo esto de aquí en la casita ve mira pues acá como que es ahí quedó bonito así te dije que pusieras la tuya gracias sí ya quedó bonito y entonces aquí en la noche aquí en la noche es donde se va a hacer el bacanal el bacanal es dormir pues o sea estar ahí roncando vamos a poner un colchón ahí ok bueno pues gracias Amanda y a ti ya ahí está Hulda aquí está Hulda aquí está mi mi sobrina Hulda y los otros sobrinos y los bien grandes estos niños y aquí están los otros niños conmigo no tengas miedo porque yo no me enfermo ¿estoy? es que no me enfermo a mí no me van a comer ¿cuándo? ya me inyectaron ya me inyectaron si aquí están los otros las otras familias mercado la primera generación de estas carpas solo se encuentran en Huigulí en el Walmart de Huigulí se encuentran estas y aquí está el Comandante Valladares Comandante Valladares venga lo vamos a entrevistar ok bien bien este es el Comandante Valladares si nadie lo conoció o si usted nunca conoció al Comandante Valladares él estuvo en toda la zona de Huigulí y así era que él es por la lluvia por la lluvia y todo eso se armaba en Huigulí y aquí está la otra familia aquí está aquí están mis hermanas que las apunté de largo para que no las no tienen cana no tienen cana no tienen cana vean ahí está Leida Elizabeth la esposa de Harvey y la esposa de Jairo ahí están ellas Jairo que se verá aquí estoy yo que estoy jovencito miren qué bonito estoy vean y uno no se arruga no se arruga ni sale panza y aquí está Prisca se aprisca mirenla andamos acampando aquí felices ya pasó el covid y antes que nos muramos y acaso nos morimos de covid pues ya anduvimos aquí divirtiéndonos esta Otto eh que es la que traje yo ah si en esa viene Otto que está ahí este más este tiene billetes si billetes vamos a verla de cerquita para que la gente no se quede con la ganas de verla si aquí está para los que no creen pues que mi hermano Otto tiene ponete ahí Otto si todos en casa de campaña y Otto ahí durmiendo rico y aquella es la que aquella es la otra si aquella es la de la de tuya si en aquella pobre ando yo no crean que era este aquella que está allá si aquí estamos ya acampando aquí está la familia muchos han viajado desde Virginia es el campamento de la familia Mercados con tamales y todo aquí vienen los tamales ve desde importados desde Maryland desde Virginia uuuh tranquilos aquí felices así comienza nuestra diversión nuestro campamento ya mañana es sábado y este allá está el resto de familia allá al fondo ya mañana los van a ver y otros que vienen y otros que vienen en camino saludos a los que vienen en camino apúrense a llegar a a que fue a grabar los tamales este es el aquí estamos acampando como como sea pues pero esta es la forma de de acampar en Nicaragua también o sea que esto lo estamos haciendo para que la gente vea que que también uno puede hacer esto o sea al no haber de estas que la venden en el Walmart vamos a Walmart de compramos una de estas azules una de estas carpas azules una maca se agarran los palos estos se agarra cualquier palo ahí está ve miren esos palos de allí de ahí mismo el compañero comandante valladares agarró de estos mismos palos ahí tiene varios que trozos y él se armó aquí ve porque es la experiencia pues que él fue este guerrillero allá en en Nicaragua ahí andaba con su tanque si con su tanque de agua ahí está el comandante hey comandante cuéntanos algo que dice comandante aquí estamos hechos para están hechos estamos hechos para estamos hechos para lo tienes oído Daniel salúdan a la Chayo salúdan a la Chayo y dice mire estas las toallas y todo tipo tipo Wibuli be ahí está la cuma ahí está la cuma miren el machete pues ahí esta y echo de puro troncos ayúdan ¿salúdan a la Chayo? salúdan a la Chayo salúdan a la Chayo si Daniel es católico, camina con su rosario a todos lados que va y la gente dice que no, que Daniel no es católico es comunista y él anda con su rosario miren los tamalitos y la conserva bien por Daniel y pues nos vemos nos vemos nos vemos